Buenas a todas gente zarpada. En el nuevo video de hoy, veremos la parte 2 de 30 minutos de datos curiosos pero esta vez de lugares del mundo, algunos muy raros y otros asombrosos. Empecemos. En el desierto de Karakum, en Turkmenistán, se encuentra el cráter de Darbasa, también conocido como la Puerta al Infierno. Este cráter arde continuamente desde 1971, cuando fue encendido por geólogos soviéticos para quemar gases tóxicos. Se ha convertido en una atracción turística única y un fenómeno surrealista en medio del desierto. Santa Cruz del Islote, ubicada en Colombia, es la isla más densamente poblada del mundo, con más de 1.200 personas viviendo en una superficie de aproximadamente 0.012 kilómetros cuadrados. En Polonia, hay un pueblo llamado Zimbark, donde se encuentra la casa al revés. Esta casa fue construida de manera deliberada con todos los muebles y objetos montados en el techo. En la isla Midle, en Australia, hay un lago llamado Hillie que tiene un color rosa intenso. En Croacia existe una isla llamada Galeshack que tiene una forma de corazón perfecta. La calle Spreuerhofstrasse en Reutlingen, Alemania, es conocida como la calle más angosta del mundo. En su punto más estrecho, esta calle tiene solo 31 centímetros de ancho. Existe una isla llamada Big Major Cay en las Bahamas, que es famosa por su población de cerdos salvajes que se aventuran en el agua y permiten a los visitantes nadar con ellos. En Yanardak, Azerbaiyán, hay un fenómeno natural donde las fuentes de agua arden debido al gas natural que se filtra a través de las grietas del suelo. Estas llamas han estado ardiendo durante décadas. En China, existe una ciudad llamada Tianducheng que es conocida como la Pequeña París. En el corazón de este lugar se encuentra una réplica a escala de la icónica Torre Eiffel de París. Con una altura de más de 100 metros, esta impresionante estructura es una de las atracciones más destacadas de la ciudad. Además con sus fuentes y jardines cuidadosamente diseñados, recrea la elegancia y la belleza de su contraparte en París. La pequeña isla de Niwé, un territorio autónomo en el Pacífico Sur, ha emitido monedas de curso legal con personajes de Star Wars desde 2011. Estas monedas son emitidas bajo licencia de Disney y han incluido imágenes de Darth Vader, Yoda, Luke Skywalker y otros personajes icónicos de la saga. La playa de Gulpiyuri es un verdadero tesoro natural situado en la hermosa región de Asturias, España. Lo que la hace realmente única en el mundo es su condición de playa interior, lo cual es extremadamente raro de encontrar. Esta singular playa se formó hace miles de años por el colapso de una cueva marina subterránea, dejando una piscina de agua salada de aproximadamente 50 metros de longitud. Aunque está ubicada a unos 100 metros tierra adentro, está conectada al mar por una serie de túneles subterráneos y grietas en la roca caliza. Esto permite que el agua del mar fluya hacia la piscina, creando así una experiencia única para los visitantes. La mayor piscina del mundo está en Chile. En el famoso resort San Alfonso del Mar, situado en Algarrobo en la región de Valparaíso, nos encontramos con una laguna artificial que desafía cualquier expectativa. Con una impresionante longitud de 1.012 metros de extremo a extremo, más de una cuadra, y una profundidad de 3 metros, esta pileta está rellena con 250 millones de litros de agua salada. Aeropuerto Internacional Princesa Juliana, ubicado en la isla de Sink Maarten en el Caribe, es famoso por una característica única y emocionante. Su pista de aterrizaje se encuentra muy cerca de la playa de Mao, lo que permite a los visitantes experimentar de cerca el emocionante momento en que los aviones pasan por encima de sus cabezas. Hay una tienda en el estado de Alabama que vende equipaje perdido no reclamado. Se llama Unclined Baggage y vende objetos abandonados en aeropuertos y que nunca han sido reclamados por sus dueños. Existe una isla en el océano Atlántico, frente a Canadá, conocida por su forma alargada llamada Isla de Sable. Esta está completamente deshabitada y no tiene tiendas, restaurantes ni infraestructura. Lo único sorprendente que tiene son entre 200 y 500 caballos que habitan en la isla. En los canales de Xochimilco, está la Isla de las Muñecas, una isla llena de muñecas colgadas en los árboles. Se dice que fueron colocadas allí por un hombre que quería apaciguar el espíritu de una niña que murió en la isla. La montaña rusa Kintaka en el parque de diversiones Sex Flags Red Adventure en Nueva Jersey, Estados Unidos, es la montaña rusa más alta y rápida del mundo, con una altura máxima de 139 metros y una velocidad máxima de 206 kilómetros por hora. Isla de Jehu, en Corea del Sur, las mujeres conocidas como Aingeo son buceadoras de subsistencia que recolectan mariscos sin usar equipo de buceo. Han practicado esta forma de pesca durante siglos y son conocidas por su habilidad y resistencia. En Nairobi, Kenia, existe un hotel llamado Giraffe Manor, conocido por su interacción única con jirafas. Los huéspedes pueden disfrutar de su estancia mientras las jirafas se acercan a través de las ventanas para recibir comida y posar para fotos. El aeropuerto Tenshin Hillary, ubicado en Nutla, Nepal, es conocido por ser uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo. La pista de aterrizaje es extremadamente corta, con solo 527 metros de longitud y una ligera inclinación hacia arriba. Además, que se encuentra a una altitud de aproximadamente 2.845 metros sobre el nivel del mar. El aeropuerto lleva el nombre de Janssen Norge y Sir Edmund Hillary, los primeros escaladores confirmados en alcanzar la cima del monte Bere. La estatua más alta del mundo es la Estatua de la Unidad, ubicada en India. Inaugurada en 2018, tiene una altura total de 182 metros, incluyendo el pedestal. La estatua representa a Sardar Bayabai Patel, un líder político y estadista indio que desempeñó un papel importante en la independencia de la India y la unificación de los estados después de la independencia. Salto del Ángel, en Venezuela, está considerado como la catarata más alta del mundo, con una caída de 979 metros. Esta altura es más de 10 veces mayor que las famosas cataratas del Niágara en América del Norte. Rodeando esta zona, viven los Pemones, una comunidad indígena. Unoshima, una pequeña isla en Japón, es conocida como la Isla de los Conejos debido a su gran población de conejos salvajes. El cráter del volcán Irasú en Costa Rica contiene un lago verde debido a la alta acidez del agua, lo que le da un aspecto surrealista. La playa de Papacolea, también conocida como la playa de arena verde, en Hawái, es una de las pocas playas de arena verde en el mundo. La arena verde se debe a los minerales volcánicos, como el olivino, que se encuentran en la zona. En los alrededores del Kilimanjaro, viven los Chagas, un grupo étnico de Tanzania conocido por su agricultura en terrazas en las laderas del monte Kilimanjaro y su producción de café. También son conocidos por sus bailes tradicionales y ceremonias culturales. Situada en el mar de Irlanda entre Gran Bretaña e Irlanda, la Isla de Man es conocida por sus carreras de motocicletas en carreteras públicas, particularmente el Torres Trophy de la Isla de Man, que se celebra desde 1907 y es considerado uno de los eventos más peligrosos en el mundo del motociclismo. ¿Una vez te has preguntado dónde cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios? Fue en la península de Yucatán en México, donde está el cráter de Chixulu, que se cree que es el sitio de impacto del asteroide que contribuyó a la extinción de los dinosaurios hace aproximadamente 66 millones de años. Esto también explica por qué hay tantos cenotes en esta zona, ya que se crearon más de 10.000. En Japón, está la Isla de Asima, una isla abandonada que fue una vez un próspero centro minero de carbón. Después de su abandono en la década de 1970, se convirtió en un lugar fantasmal con edificios en ruinas y es visitada ocasionalmente por turistas y cineastas. La ciudad más visitada del mundo es Bangkok, Tailandia. Al menos 22 millones de visitantes llegan anualmente a este paradisíaco destino que durante cuatro años consecutivos ha recibido más gente que ciudades como Londres, New York y París. Con atracciones como el mercado flotante Damno en Saduaco, el templo budista Bat Po. Existe un impresionante monumento esculpido en la ladera del Monte Rusmore en el estado de Dakota del Sur, Estados Unidos, que representa las majestuosas caras de cuatro expresidentes estadounidenses, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Cada una de las caras talladas en el Monte Rusmore tiene una altura de aproximadamente 18 metros. El Castillo de Neuschwanstein, en Baviera, Alemania, es una impresionante obra de arquitectura que inspiró el diseño del Castillo de la Bella Durmiente en los parques de Desnid. Mania tiene más de 1.500 tipos diferentes de salchichas, desde la clásica bratwurst de cerdo y ternera, hasta una curiosa salchicha blanca llamada basewurst. Existe un país llamado Bután que mide su éxito por su felicidad. Esta pequeña nación tiene el Índice de Felicidad Nacional Bruta que fue introducido en la década de 1970. En contraste con el Producto Interno Bruto utilizado comúnmente para medir el éxito económico de un país, el FNB de Bután se centra en evaluar la felicidad y el bienestar de su población. La isla de Vancouver, en Canadá, es una de las pocas regiones del mundo donde se pueden encontrar osos kermode, también conocidos como osos espíritu o osos blancos. La torre inclinada de Pisa no es la única torre inclinada del mundo. Hay otras en el mundo. Uno de ellos es la torre de la iglesia de Suurusen en Alemania, que tiene una inclinación de 5 grados y es la torre más inclinada del mundo, ya que la torre de Pisa está inclinada alrededor de 4 grados. Parque Nacional de Tikal en Guatemala alberga las ruinas de una antigua ciudad maya. El Parque Nacional protege las ruinas de una antigua ciudad maya que fue un importante centro político, económico y religioso durante el periodo clásico maya. ¿No se es el famoso fenómeno del rayo catatumbo? Es un espectáculo natural único que ocurre en la región del lago de Maracaibo, en Venezuela. Se trata de una serie de tormentas eléctricas que se forman de manera casi constante sobre el lago, especialmente durante la noche. Este fenómeno ha sido reconocido como el lugar con mayor actividad eléctrica del mundo. El Parque Nacional de San Giajie, en China, fue la inspiración para los impresionantes paisajes de la película Avatar de James Cameron. Sus picos de roca cárstica y columnas de piedra caliza son únicos en el mundo. La isla de Socotra, debido a su aislamiento, es hogar de especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Algunas especies raras de esta isla son los jecos, la salamanquesa y hasta el lagarto cola de látigo de Socotra. El lago Titicaca está ubicado en los Andes entre Bolivia y Perú y con una altitud promedio de aproximadamente 3.812 metros sobre el nivel del mar. Es reconocido como el lago navegable más alto del mundo. Además, el lago Titicaca es conocido por su rica biodiversidad, sus antiguas culturas que habitan en sus orillas y sus islas flotantes hechas de Totora, un tipo de planta. En las tierras altas de Escocia, en el lago Nes, se cree que existe un monstruo, cariñosamente conocido como Nesio. Esta criatura mitológica ha cautivado la imaginación del público durante décadas y ha generado un interés constante en la posibilidad de su existencia. Ubicada en la fría Siberia rusa, Oimiakon es conocida por ser la ciudad más fría del mundo, con una temperatura promedio anual que ronda los menos 15 grados Celsius. Enciso, un encantador pueblo español es famoso por ser un verdadero tesoro para los amantes de los dinosaurios. Este pequeño pueblo rural se encuentra en un entorno pintoresco, rodeado de paisajes montañosos y salpicado de viñedos, pero lo que lo hace realmente especial es su asombrosa colección de huellas de dinosaurios. El puente Danyang Kunsan, ubicado en China, es el puente más largo del mundo con una longitud de aproximadamente 164.8 kilómetros. Fue inaugurado en 2010 y atraviesa el río Yangtze. Conocido como la ciudad azul, Chefchaouen es famoso por sus calles y edificios pintados de azul y blanco. Esta ciudad en el noroeste de Marruecos es un destino popular para los turistas que buscan explorar sus estrechas calles empedradas, mercados coloridos y la atmósfera tranquila y relajada. La isla de Santorini, en Grecia, es conocida por sus impresionantes vistas, playas de arena negra y pueblos blancos con cúpulas azules. Es el resultado de una antigua erupción volcánica. El pueblo de Hun, en Croacia, es considerado el más pequeño del mundo, con una población que oscila entre 17 y 23 habitantes. En Noruega existe la famosa carretera de los Trolls, conocida como Trollstigen, una de las rutas más espectaculares y emocionantes del mundo. Esta famosa carretera serpentea a través de las majestuosas montañas de la región de Mreag Romsdal, ofreciendo a los viajeros vistas panorámicas impresionantes y una experiencia de conducción única. El Mar Muerto, ubicado entre Israel y Jordania, es el punto más bajo de la superficie terrestre, aproximadamente 430 metros por debajo del nivel del mar. El Mar Muerto es famoso por su alta salinidad y su densidad, lo que hace que sea fácil flotar en sus aguas. Además, su salinidad extrema ha dado lugar a la incapacidad de la mayoría de las formas de vida acuática para sobrevivir en él, de ahí su nombre. Ubicadas en el desierto de Nazca, en Perú, las líneas de Nazca son un conjunto de geoglifos antiguos creados por la civilización Nazca entre 500 a.C. y 500 d.C. Las líneas forman figuras geométricas y representaciones de animales que sólo pueden ser vistas desde el aire. La isla de Flevoland en los Países Bajos es la isla artificial más grande del mundo, creada mediante la recuperación de tierras del mar y la construcción de diques y sistemas de drenaje. Gran parte de la isla está dedicada a la agricultura, con extensos campos de cultivo de vegetales, flores y árboles frutales. También alberga áreas naturales protegidas como Ostbardersplacen, un parque nacional que es el hogar de una variedad de aves, mamíferos y otras especies silvestres. Las Islas Maldivas son el país más bajo del mundo, con una altitud promedio de sólo 1.5 metros sobre el nivel del mar. El Templo de Kinkaku-hi, también conocido como el Pabellón Dorado, es un templo budista cubierto de pan de oro ubicado en Kioto, Japón. El salar más grande del mundo está en Bolivia, y es nada más y nada menos que el Salar de Uyuni, con una superficie de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Este salar es el más grande del mundo y cuenta con cosas tan sorprendentes como un hotel de sal, y un cementerio de trenes que alberga locomotoras y vagones abandonados desde hace muchos siglos. En China, hay un festival muy curioso en la ciudad de Arvín, conocido como el Festival de Hielo y Nieve de Arvín celebrado en invierno que atrae a millones de visitantes de todo el mundo cada año para presenciar las impresionantes esculturas de hielo y nieve hechas por artistas y las exhibiciones de luces. Hamburgo es la ciudad con más puentes del mundo. Hamburgo, la segunda ciudad más grande de Alemania, es conocida por su impresionante red de canales y ríos, lo que ha contribuido a que tenga más puentes que cualquier otra ciudad del mundo. La ciudad cuenta con 2.500 puentes. El río Amazonas no tiene un puente que lo atraviese. Este colosal río, con su caudaloso flujo de agua, se extiende a lo largo de más de 6.400 kilómetros y debido a la falta de puentes, se utilizan medios de transporte alternativos como los transbordadores y las balsas. El desierto de Atacama en Chile es el lugar más seco del mundo. La extraordinaria aridez del desierto se debe a la presencia de la cordillera de los Andes al este del desierto, que actúa como una barrera natural que bloquea la mayoría de las precipitaciones provenientes del océano. El Monte Kilimanjaro es el único punto en África donde se puede ver la aurora boreal, a pesar de estar cerca del Ecuador. El Monte Kilimanjaro en Tanzania es lo suficientemente alto como para experimentar la aurora boreal en ciertas condiciones atmosféricas. Arabia Saudita no tiene ríos. Esto se debe en parte a su geografía predominantemente desértica y a la falta de fuentes de agua permanentes, como ríos. A pesar de esto, cuenta con wadis, que son cauces de ríos temporales. Estos wadis pueden llenarse de agua durante las fuertes lluvias estacionales, proporcionando un valioso recurso hídrico en un entorno árido. Bangladesh, los estudiantes de 15 años pueden ser metidos en la cárcel por hacer trampa en sus exámenes finales. Europa tiene un país cuya religión oficial es el budismo, la República de Kalmukia. El 60% de personas de esta pequeña república autónoma rusa son budistas y aquí se encuentra el templo budista más grande de Europa llamado el Templo de Oro. Isla Faisanes cambia de nacionalidad. Esta pequeña isla de 3.000 metros cuadrados entre Francia y España, cambia de manos cada seis meses por el Tratado de Pirineos entre estos dos países. De febrero a agosto es de España y luego es de Francia los otros seis meses. La Antártida es el único continente sin un uso horario designado. Dado que la Antártida no tiene una población nativa permanente y las estaciones de investigación tienen sus propios horarios, no hay un uso horario oficial establecido para el continente. El Taj Mahal, ubicado en India, un mausoleo construido en 1632 por el emperador Mogol Sajan en memoria de su esposa favorita, Muntaz Mahal. La cueva Son Don, ubicada en Vietnam, es la cueva más grande del mundo en términos de volumen. Tiene pasajes que alcanzan hasta 200 metros de altura y 150 metros de ancho. A lo largo de sus aproximadamente 9 kilómetros de longitud, la cueva alberga una serie de características únicas, incluyendo enormes estalactitas y estalagmitas, ríos subterráneos, cascadas, lagos de aguas cristalinas y formaciones rocosas talladas por la naturaleza durante millones de años. La ciudad prohibida en Beijing, China, es el palacio imperial más grande del mundo y fue la residencia de los emperadores chinos durante casi 500 años. Construida entre 1406 y 1420 durante la dinastía Ming, la ciudad prohibida está rodeada por una muralla y un foso y está compuesta por más de 90 palacios edificios que albergan una impresionante colección de arte, antigüedades y reliquias culturales. Viste el edificio Instagram, donde todos quieren tomarse una foto. Está situado en España y ha servido de inspiración para el juego del calamar. Es reconocido como el edificio Instagram por la gran cantidad de turistas que se acercan todos los días para tomar fotos y subirlas a esta red social. El Palacio de Versalles en Francia tiene más de 2.300 habitaciones. Este palacio es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. Una de las características impresionantes es su vasta cantidad de habitaciones. Además de sus numerosas habitaciones, el Palacio de Versalles es famoso por sus extensos jardines, que incluyen fuentes, estatuas y exuberantes parterres. En Canadá, se encuentra el campo de hielo cloane, uno de los campos de hielo más grandes del mundo fuera de las regiones polares. El campo de hielo cloane es una vasta extensión de hielo y nieve que se extiende por el territorio de Yukon en Canadá. Con una superficie de más de 22.000 kilómetros cuadrados, este campo de hielo es una maravilla natural impresionante. Los Países Bajos tienen más bicicletas que personas. Este país es conocido por ser un país amigable para las bicicletas y, de hecho, tienen más bicicletas que personas. Se estima que hay alrededor de 22 millones de bicicletas en los Países Bajos, mientras que la población es de aproximadamente 17 millones de personas. El mar de Aral, ubicado entre Kazajistán y Uzbekistán, solía ser uno de los cuatro lagos más grandes del mundo, pero debido a la extracción excesiva de agua para la agricultura, se ha reducido drásticamente de tamaño y se ha dividido en dos cuerpos de agua más pequeños. La gran muralla china no es visible desde el espacio a simple vista. Aunque es larga, su anchura y color la hacen difícil de distinguir desde la órbita terrestre. El fenómeno conocido como el Triángulo de las Bermudas es una región del Océano Atlántico donde han ocurrido misteriosas desapariciones de barcos y aviones a lo largo de los años. Unas 50 naves y 20 aviones se han perdido en esta área particular del Océano Atlántico. Isla de Java en Indonesia es la isla más poblada del mundo, con más de 140 millones de habitantes. Además, la densidad de población en Java es notablemente alta, con una media de más de mil personas por kilómetro cuadrado. Filipinas es el único país del mundo junto con el Vaticano donde es ilegal divorciarse. El 80% de los filipinos son católicos, lo que influye mucho en esto. Muchas personas ya no viven con su esposo pero no pueden hacer los papeles del divorcio. Queensland, Australia, es ilegal tener un conejo como mascota, a menos que seas un mago, quienes deben presentar papeles. Las piedras de Trovans, conocidas como las piedras vivientes, son rocas que crecen y se reproducen en la naturaleza. Se encuentran en Rumanía y, debido a ciertos minerales en su composición, pueden crecer y multiplicarse a lo largo del tiempo. En la India hay muchos ríos donde la gente se baña por cuestiones religiosas. El más conocido es el Ganges, el río más sagrado de la India. Bañarse en las aguas de este río durante ciertas festividades o en determinados lugares sagrados puede lavar los pecados y traer la salvación espiritual. Faro de Alejandría, construido alrededor del 280 AC en la isla de Paros, en Egipto, fue una de las siete maravillas del mundo antiguo y una de las estructuras más altas de su época. La Gran Barrera de Coral, ubicada frente a la costa de Queensland, Australia, es el sistema de arrecifes de coral más grande del mundo, con una longitud de aproximadamente 2.300 kilómetros. La Gran Pirámide de Giza es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que aún se conserva. Con una altura original de aproximadamente 146 metros, la Gran Pirámide fue la estructura más alta del mundo durante casi 4.000 años. Fue construida hace más de 4.500 años y es la única de las siete maravillas que aún se conserva en la actualidad. Stonehenge, ubicado en Inglaterra, es un monumento prehistórico compuesto por círculos de piedra gigantes. Se estima que tiene al menos 5.000 años de antigüedad, aunque su propósito exacto sigue siendo un misterio. El Monumento Nacional Montezuma Castle es una estructura en Arizona de piedra caliza construida por la civilización sin agua hace más de 800 años. Aunque se llama Castillo, en realidad es un complejo de apartamentos que está situado en un acantilado de arenisca y consta de varios pisos y habitaciones, construidos con madera y adobe. Aunque el Monte Kilimanjaro es conocido por ser la montaña más alta de África y por su pico nevado, en realidad es un volcán inactivo compuesto por tres conos volcánicos, Kibo, Mabensi y Sirkaido, la capital de Egipto, es la ciudad más poblada de África con alrededor de 20 millones de habitantes y una de las más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 4.000 años. El Taj Mahal, en India, cambia de color durante diferentes momentos del día debido a la luz solar. Se ve rosado al amanecer, blanco durante el día y dorado al atardecer. Este fenómeno se debe a la composición del mármol blanco del que está el gran Buda de Lezán, ubicado en la provincia de Sichuan, China, es la estatua de Buda tallada en piedra más grande del mundo. Mide aproximadamente 71 metros de altura y fue construida entre los años 713 y 803 durante la dinastía Tang. En la Antártida hay una cascada de sangre natural que fluye desde un glaciar en la isla de Tell. La cascada obtiene su color rojo oscuro debido a la oxidación del hierro en el agua y aunque parece sangre, en realidad es agua salada extremadamente salina y ácida. El Triángulo del Café en Colombia, compuesto por las regiones de Caldas, Quindío y Risaralda, es famoso por producir algunos de los mejores granos de café del mundo. La playa de Jams, en Australia, ostenta el récord Guinness por tener la arena más blanca del mundo. La arena está compuesta principalmente de cuarzo blanco, lo que le confiere su distintivo color blanco brillante. Berinkuyu es una fascinante ciudad subterránea antigua situada en la región de Capadocia, en Turquía, con una profundidad que alcanza aproximadamente 85 metros bajo tierra. Esta ciudad subterránea tiene una notable complejidad arquitectónica, con una intrincada red de pasajes, habitaciones, almacenes, pozos de ventilación y pozos de agua distribuidos en múltiples niveles. Se ha estimado que Berinkuyu podría haber albergado a más de 20.000 personas. Turquía es el único país que se encuentra en dos continentes, Asia y Europa. La ciudad de Estambul, que es la ciudad más grande de Turquía, se encuentra en ambos continentes. La Catedral de San Basilio en Moscú tiene forma de llama. Esta catedral ubicada en la Plaza Roja de Moscú es famosa por sus cúpulas de colores brillantes y su diseño único. Se construyó en el siglo XVI y su diseño se asemeja a las llamas de una hoguera. En Colombia hay un río llamado Caño Cristales que es conocido como el Río de los Cinco Colores. Durante ciertos meses del año, el agua se llena de colores brillantes debido a la presencia de plantas acuáticas únicas. ¿Conoces a la Venecia holandesa? Gietón es un encantador pueblo de los Países Bajos. Lo que hace que Gietón sea único es que no tiene carreteras. En su lugar, los canales fluyen a través del pueblo y las casas están conectadas por puentes peatonales. Los visitantes pueden explorar Gietón en barco, kayak o en bicicleta y disfrutar de la tranquila belleza de este idílico rincón. La Cueva de los Cristales en Naica, México es una maravilla natural que alberga algunos de los cristales más grandes jamás descubiertos en la tierra. Ubicada a casi 300 metros bajo tierra, esta cueva es conocida por sus cristales de selenita, una forma de yeso, que se han formado a lo largo de millones de años en un ambiente extremadamente caliente y húmedo. La Cueva de Cristal es un lugar inhóspito y peligroso para los humanos debido a sus condiciones extremas, que incluyen temperaturas que pueden superar los 50 grados Celsius y una humedad casi del 100%. La mezquita más grande del mundo es la Gran Mezquita de la Meca, ubicada en la ciudad sagrada de la Meca, Arabia Saudita. Es el sitio más sagrado del Islam y alberga la Kaaba, el cubo negro hacia el cual los musulmanes de todo el mundo se dirigen durante sus oraciones diarias. La isla de Tristán de Acuña, ubicada en el Atlántico Sur, es considerada la isla habitada más remota del mundo. Está a unos 2.400 kilómetros de la costa de África y a 3.360 kilómetros de la costa de América del Sur. Tristán de Acuna tiene 236 habitantes que conviven con un volcán activo. Cinqueterre, que significa cinco tierras en italiano, es un grupo de cinco pintorescos pueblos costeros en la costa de Liguria. Estos pueblos, Monteroso Almare, Pernaza, Corniglia, Manarola y Río Maggiore, están construidos en acantilados y están interconectados por senderos escénicos y ferrocarriles. La región es famosa por su hermosa arquitectura, sus viñedos en terrazas y sus espectaculares vistas al mar. La Universidad de Al-Karawiyyin, situada en la histórica ciudad de Fez, Marruecos, tiene el privilegio de ser reconocida como la institución de educación superior más antigua que continúa en funcionamiento hasta nuestros días. Fundada en el año 859 d.C., por la erudita y filósofa Fátima Alphiri, esta venerable universidad ha sido un faro de conocimiento durante más de 11 siglos. Vaya 30 minutos de datos sorprendentes que hemos visto. No olvides suscribirte y darle me gusta para nunca perderte contenido zarpado.